Gracias, asambleísta. ¿Supender la sesión? No. ¿Supender el punto? Podría ser. Por favor, Paco Fierro. Ya está anotado Luis Morales. Buenos días. Amigas, amigos, señoritas, señoras, señores asambleístas. Como chimboracense, debo primero agradecer y felicitar al señor asambleísta Marco Murillo y a todas las autoridades de la provincia de Chimborazo que el día de ayer estuvieron aquí presentes para respaldar esa iniciativa que muy merecida la tiene la ciudad de Río Bamba. Me preocupa de sobremanera que un asambleísta en forma egoísta y mezquina esté impidiendo de que la ciudad de Río Bamba sea considerada como la ciudad universitaria. Es cierto que hace pocos días, atrás, Cuenca fue declarada en esa misma situación. Pero si la educación en el país se ha dicho que tiene que ser el pilar fundamental para que los pueblos salgan, en este caso, nuestro país, y que hay que ubicarle dándole la tecnología de punta. Nosotros aplaudimos mientras más ciudades, ojalá todas las ciudades del Ecuador sean declaradas ciudades universitarias, pero llegando a la excelencia de la educación como así lo manda la Constitución de la República. No puede ser posible que aquí se le trate a una ciudad en forma distinta de una ciudad grande que una ciudad pequeña. La provincia de Chimborazo siempre ha sido maltratada. La provincia de Chimborazo siempre ha sido olvidada. Está entre las provincias más pobres del Ecuador. Tiene varios cantones de nuestra provincia. Son los más pobres de mi país, de mi Ecuador. Por lo tanto, apoyamos como sociedad patriótica para que se continúe con el debate, que no se permita lo que está intentando el asambleísta, que me ha entendido la palabra. Hemos hecho un acuerdo con las autoridades. Hemos hablado con las autoridades universitarias, politécnicas y tecnológicas de Chimborazo para que ellos pongan empeño. Ya ha sido reconocida la politécnica de Chimborazo en la excelencia educativa. Pero tenemos que buscar que todas esas instituciones lleguen a esa excelencia para que sea un imán y atrape estudiantes de todo el país y del exterior. Esa es la razón. Y nosotros queremos que el 21 de abril también sea reconocido con mucho mérito la ciudad de Río Bamba a través de la Asamblea Nacional, reconociéndole como la ciudad también universitaria, politécnica y tecnológica. Señor presidente, a pedido de las autoridades de Chimborazo y sociedad patriótica, y creo que la gran mayoría va a apoyar para que eso se cristalice y que el día 21 de abril en la sesión solemne se haga la entrega de este reconocimiento que tan merecido lo tiene la ciudad de Río Bamba. Muchísimas gracias.